Un camión de volteo atropella y mata a un hombre. Esto sucede en la calle 3 Sur de la colonia La Playa de esta ciudad de Puebla. El momento del trágico accidente queda grabado en video. Se observa como la pesada unidad da vuelta a la izquierda y arrastra a la víctima, 38 años de edad. El conductor huyó del lugar.